Hola, ¿cómo están? Estamos en el primer programa de Balanza Judicial donde vamos a explicar un poquito todos los casos más relevantes que tenemos. Estamos con quien les habla, Raúl Ramírez y Liz Acosta. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos periodistas del área de sucesos, del área empresa, Raúl. Y hoy queremos, a partir de hoy, queremos traer varios casos, no solamente los emblemáticos, sino otros más que queremos poner en el tapete y hablar un poco en cristiano, porque siempre la parte legal es bastante complicada, Raúl. Y bueno, hoy nos trae el primer episodio donde vamos a hablar acerca del caso inmedio, pero no de la primera causa, Raúl. Sí, hay que diferenciar un poquito. Hay dos causas, una que se juzgó ya y tiene un condenado que se refiere a la importación, sin pagar los despachos, según la acusación, de 50 camas hospitalarias. Y está también la segunda causa, que es por la introducción ilegal de medicamentos oncológicos, principalmente. Exactamente, venían productos de India, China y México. Esa es la segunda causa, Raúl. Sí, según la acusación fiscal, entre enero del 2018 hasta abril del 2019, hubo 10 cargas de medicamentos que llegaron al país, provenientes de India, de China y de México. De estas 10 cargas son de 6 laboratorios. ¿Y qué pasó? Esos vienen por distintos países a nuestro país, ¿verdad? Y en el sistema informático Sofía y también en la ventanilla única de importación, se levantan documentos, ¿verdad? De esa carga, pero los documentos son, según la fiscalía, falsos. Son falsificados que dicen que esa carga proviene del Brasil, específicamente de la empresa Europharma. Entonces, llegan esas 10 cargas, se pide la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es DinaVisa, que es la que tiene que autorizar el ingreso de estos medicamentos. Se le presentan las facturas de Europharma, que sí tienen autorización para entrar. Entonces, según todo, siempre según la fiscalía, entran los medicamentos, ¿verdad? Luego son llevados a los, vamos a decir, a los depósitos de Imedic, la empresa de insumos médicos, Sociedad Anónima, y de ahí son distribuidos tanto hospitales públicos como sanatorios y también a farmacias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se los imputa, o sea, la imputación y la acusación es por supuesto, supuesta producción, que es cuando vos elaboras algo falso, producción y uso de documentos, de contenido falso. La falsificación de documentos, el conocido. Exacto, la falsificación. También está el caso de comercialización de medicamentos no autorizados. Claro, porque estos medicamentos venían de India, de China y de México y no de Brasil, ¿verdad? Y también asociación criminal, que es uno de los últimos cargos que tiene. Y te amplía un poco más, Raúl, lo que dice la acusación, porque esto se presenta, o sea, llega a la fiscalía en plena pandemia y ahí se hablaba un poco de que estos productos en realidad eran productos de insumos para la emergencia sanitaria, pero recién ahí salta nomás el caso, ¿verdad? Sí, fueron publicaciones periodísticas y eso fue tomado también después por parlamentarios que presentaron la denuncia. Y la propia Europharma también, que no... También, que se percató de que estas no son nuestras facturas, porque aparecen en el programa estas facturas y resulta que, ¿qué es lo que pasa? Que los medicamentos, vos mirás y tienen más en India o China y todo y en realidad supuestamente son de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? Que la fiscalía habla de que hubo una... ¿cómo se llama? Se pide, en realidad, siete años de cárcel para Patricia Ferreira Pascotini como presidenta de la empresa. También pide seis años de cárcel para una de las directoras, que es Nidia Godoy. Supuestamente ella fue la que levantó en el sistema informático Sofía esa factura falsa. Y finalmente, Néstor Ramírez, que es el despachante de aduana que trabajó unos cuatro años aproximadamente con la empresa. Y es el que hacía los trámites para traer la importación de los productos médicamente. Su utilización fue vital en este esquema, según la fiscalía, para que estos productos puedan entrar de manera legal al país. Es así. En este caso, ¿cuál es la posición de la defensa? En el caso de Patricia Ferreira César Alfonso, que es su abogado, dice, bueno, es cierto, ella es presidenta. Pero eso no quiere decir que ella sea culpable de los hechos, teniendo en cuenta que en el derecho penal cada persona es responsable de lo que hace. Y no hay ninguna prueba que vincule a ella, que la vincule a ella con, por un lado, la importación. Por otro lado, la desaduanización que le llaman, que es sacar de aduana. Y tampoco con la asociación criminal, mucho menos. Por un lado de Nidia Godoy, dice, bueno, según la acusación, ella fue la que subió al sistema. Pero la clave de Inmedic es utilizada por varias personas. Varios usuarios. Tiene varios usuarios, entonces no pueden determinar exactamente que fue Nidia Godoy la que levantó esa factura. Y otro punto importante que dice la defensa es que esos documentos en sí no están. O sea, no existen las facturas y la fiscalía no presentó como prueba la factura falsa, sino que en realidad lo que hizo fue el documento que se alzó en el sistema informático Sofía. Eso es lo que se tiene. Entonces, esa es la defensa también. O sea, van hacia la duda. Finalmente, Néstor Ramírez, en el caso de él, dice, bueno, acá hubo un cambio de los hechos acosados primeramente. ¿Por qué? Porque en realidad dijeron que él hizo, pero ahora en la acusación fiscal hablan de que hizo una tercera persona. Entonces, dice que al haber cambio de los hechos hay indefensión porque él no se defendió por eso, ¿verdad? Y finalmente piden. En este caso, los tres piden la absolución. Este próximo jueves 31 de octubre va a haber la última parte del juicio, la última audiencia en donde se va a hacer lo que se llama la réplica y la dúplica. O sea, la réplica por parte de la fiscalía para contestar lo que dijeron las defensas en sus alegatos finales. Y posteriormente, si hay una réplica, la defensa tiene la posibilidad de hacer la dúplica otra vez. O sea, contestar nuevamente esto que dice la fiscalía. Posteriormente están las palabras finales de los acusados. No es una petición en sí, sino es... O sea, no es una declaración, perdón. En sí, sino una petición específica para el tribunal de sentencia. En este caso está integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián, Weissensei y Candida Fleit. ¿Verdad? Entonces, una vez que hay palabras finales, el tribunal declara concluido todo el debate, ¿verdad? Y finalmente entran a deliberar. No tenemos... No hay un plazo específico, pero después tienen que ingresar y ya dar un veredicto. O sea, es una pena bastante alta porque la fiscalía habla de lo que se llama concurso de delitos. O sea, cuando hay más de un hecho punible que es juzgado. En este caso, aunque no sean tres hechos punibles, ¿verdad? Hay varias veces el mismo hecho punible. O sea, hay diez facturas falsas según la fiscalía. Y hay diez veces también de que esos medicamentos ingresaron. Incluso hubo allanamiento en donde encontraron estos medicamentos en un sanatorio y en una empresa farmacéutica. Entonces, sí se puede hablar de una distribución de esos medicamentos, dice la fiscalía. Ahora, el punto de asociación criminal, lo que fue bastante criticado en el sentido de que, por la defensa principalmente, de que no se probó en sí esa asociación criminal. La asociación criminal tiene que haber un jefe que es una organización exclusivamente tendiente a cometer hechos punibles. Y eso no se probó. Y bueno, lo que la fiscalía dice, y para poner el contexto también antes de ir concluyendo este juicio, lo que la fiscalía dice es que estas personas prepararon esta sociedad supuestamente para cometer ilícitos, ¿verdad? Y concluye una parte de la fiscalía, hace una conclusión bastante fuerte con relación a todo este supuesto esquema. Dice que estas personas le hubieran generar un peligro trascendente para la salud de los paraguayos. O sea, estamos hablando de productos oncológicos, productos que serían para personas que están padeciendo de cáncer. Entonces, y no solamente eso, sino otros productos más otros medicamentos más, Raúl. Aparte que estos son los medicamentos más caros de toda la grilla que hay siempre. Sí, exactamente. Nosotros por lo menos vemos que de repente hay amparos que se hacen para la compra de estos medicamentos y la mayoría cuestan millones, millones de guaranías. Y incluso habla, la fiscalía habla de que hay una ley para registros farmacéuticos que establece que los medicamentos que tengan laboratorios, ya sea en países del Mercosur o algunos países de Europa y ciertos países de Asia, deben, si no son, no tienen estos laboratorios, no tienen estas plantas en estos países, estos productos deben ser inspeccionados y aprobados por el Ministerio de Salud a través de Dinavisa, ¿verdad? Entonces, no se hizo eso y hubo muchas falencias, dice la fiscalía, y ahora vamos a ver cómo, qué determina el tribunal en este caso, Raúl. Sí, el tema también que incluso según la aplicación de la fiscalía, la Dinavisa incluso envía gente en estos laboratorios para controlar el proceso de producción para determinar si es aprobado o no, ¿verdad? En el caso de Europharma está en el Mercosur y tiene aprobación. Por eso es que supuestamente Imedic utilizó estas facturas falsas e introdujo de esta manera los productos de laboratorio que están en India, que están en China y que están en México. Pero bueno, nosotros ponemos en contexto también a la ciudadanía para que saque sus conclusiones y será el tribunal el que defina esta causa, si es que realmente son culpables o no, Raúl. Sí, realmente este jueves va a definirse la cuestión. Bueno, esperemos que se defina porque a veces también ocurren imprevistos y por eso no sale la sentencia. Porque este mismo tribunal, por ejemplo, es el que tiene el caso de Walter Bauer y hace dos sábados tenía que darse la sentencia y no se dio porque uno se sintió mal. Por ejemplo, imprevistos que se dan, entonces esto también puede ocurrir el jueves, pero en principio por lo menos el tribunal avisó que este jueves va a haber un veredicto. Bueno, nos vamos Raúl. Nos vamos y vamos a encontrarnos seguramente en el próximo episodio.